muy buenas noches ya estamos empezando a tener gente en el live este live va a ser la continuación de lo que estuvimos hablando el anterior día en que hablamos básicamente de cómo administrar cómo manejar cómo atender los galpones de destete y de maternidad ahora vamos a ser un poquito más específicos y vamos a entrar a manejar los galpones desde el punto de vista del sistema de cama profunda el sistema de cama profunda como ustedes saben se basa en el desarrollo de los cerdos encima de una sustancia que se llama la cascarilla de arroz que en realidad es un sustrato donde hay varias varias capas pero la principal es la cascarilla de arroz y esa cascarilla está encima y esa hace que los microorganismos eficientes que están en las heces fecales y los orines de los cerdos empiecen a desarrollarse y esto hace que desaparezcan los malos olores los gases tóxicos que no haya la incidencia de enfermedades disminuye y hemos explicado muy bien el motivo en fin todo eso está bien explicado y hoy ya este es el creo que el cuarto o el quinto tiktok live que estoy haciendo y en los anteriores los publico en mi tiktok lo publico en todas las redes les recomiendo a los que están interesados véanlos todos son largos pero tienen mucha información importante que les va a ayudar a manejar sus granjas de forma amigable con el medio ambiente y con alta rentabilidad muy bien entonces nos hemos quedado el día anterior que es el sábado anterior sobre la manera de manejar las los galpones de maternidad y destete y habíamos quedado en que para entrar a una de las de los galpones de más de destete o maternidad que los vamos a manejar bajo el sistema de todo adentro todo afuera quiere decir que los cerditos van a salir de ese lugar cuando ya estén listos salen se limpia bien el lugar en la maternidad o el destete se lo limpia con detergente con un cepillo y un trapo bien una vez que está bien bien limpiecito bien lavadito entonces ahí inmediatamente esperamos que se seque y lo vamos a fumigar con un amonio cuaternario luego le vamos a pasar un lanzallamas y por último vamos a calear con cal viva para que ese ambiente sea totalmente inocuo más limpio y más sano que una sala de operación en algún hospital para que para que cuando los cerdos nazcan estos nazcan sin ninguna enfermedad y en lo posible desarrollen de la mejor forma posible ya que si hacemos un sistema tándem que entran van entrando y saliendo para una para otra desteta una eso es lo más peligroso y lo menos recomendable entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer una buena desinfección y manejar bajo el sistema de todo adentro todo afuera tanto la maternidad como el destete para la cama profunda el manejo de la maternidad es totalmente distinto y peor aún el manejo del destete porque en los otros en el modo antiguo se usan rejillas se usan pisos de cemento y aquí se usa básicamente la cascarilla de arroz para proteger a los animales lo cual se beneficia muchísimo porque la mortandad que tenemos los reportes de más de 1500 alumnos es que la mortandad en la maternidad a pesar de que tenemos 16 a 20 lechones por parto la mortandad no llegan al 10% sólo a 4% eso es una verdadera maravilla y por otro lado los pesos al destete son mayores a los 21 días muy bien entonces empezamos porque para entrar a atender tanto a la maternidad como al destete les rogamos que se laven bien las manos si pueden desinfectarse desinfectarse mejor usar botas de goma bien desinfectadas pasarlas en el pediluvio de ser necesario llevar un guardapolvo para poder entrar ahí adentro y ponérselo para estar aún más protegido y en el caso de que tengan que entrar a atender un parto y luego otro parto encima de las botas de goma pueden ponerse bolsas plásticas para no llevar la contaminación de una jaula de maternidad a la otra jaula de maternidad igual cuando nos toque dar de comer o nos toque vacunar llevar ese mismo esa misma recomendación hay que tratar de ingresar a las secciones solamente cuatro veces al día para atender la comida para supervisar que todo esté bien y después dejarlos tranquilos y siempre que entren tengan el cuidado de limpiarse y desinfectarse eso es muy 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 importante entonces básicamente la maternidad tenemos que atender 21 días y los 21 días tenemos que darle la máxima dedicación porque de eso depende el éxito o el fracaso de nuestra empresa porque van a nacer muchos lechones y tenemos que destetar también muchos lechones y con el mayor peso posible la gran ventaja de la cama profunda es que ya los las madres gestantes van a venir después de su alimentación diferenciada y su gestación en celdillas ya tenemos la garantía de que nos van a nacer muchos lechones y con los mejores pesos de nacimiento entonces hay que aprovechar ese arranque del peso de nacimiento para continuar manejando a los cerdos de forma óptima a los lechones para sacarle el provecho y tratar de destetar los 16 20 lechones con por lo menos un peso promedio de destete 21 días de 7 8 o hasta 8 y medio kilos tengo reportes de mis alumnos en perú y méxico que ya están destetando hasta con 9 kilos los 16 lechones a los 21 días claro que tiene un truco que es el manejo del nipling y el sacling que está muy bien detallado en el curso ahora les vamos a dar un pequeño pantallazo de cómo es eso entonces vamos a hablar primero de la maternidad como les digo tienen que desinfectar toda la maternidad de estar vacía tienen que limpiarla bien tiene que desinfectar la tienen que quemarla con lanzallamas tiene que calear la y es dejar que oré uno o dos días y esperar a que lleguen las hembras que van a parir en la siguiente semana en la siguiente quincena o inclusive en el siguiente mes y tienen que entrar todas las hembras juntas no puede entrar hoy día una porque va a parir mañana y la otra la voy a meter dentro de cuatro días porque va a parir dentro de cinco días no tienen que entrar todas las hembras que van a parir en ese espacio de 7 15 o 30 días todas juntas a la vez cuando son primerizas una vez que ya han entrado a su segundo parto ya las tenemos en control porque vamos a destetar todas las hembras el mismo día y van a entrar en celo con lapso de horas intervalo de horas y van a parir en el lapso de tres cuatro horas después de ahí todos los partos van a ser tanden también a pesar de que manejamos en todo adentro todo afuera eso tienen que aprender a manejar y está muy bien explicado en el curso la idea es que entren todas las hembras generalmente tenemos maternidades entre cinco y diez jaulas de maternidad entran todos los animales a la vez y antes de entrar ahí en la puerta donde esté el rodiluvio hay que sujetarla a la hembra y bañarla bien con detergente sobre todo las axilas la ubre las tetas debajo las piernas en fin las orejas todo para que esté bien lavadita y luego fumigarla con un amonio cuaternario para que entre totalmente desinfectada entra una entra otra entra otra todas entran a la vez en el lapso digamos de cinco o diez minutos entran todas a sus jaulas se van acomodando se van a adaptando a la jaula y listo a toda la la cerda va a estar ahí desde el día 111 hasta que el día 114 va a empezar a subir puede ser que una para hoy como les digo cuando son primerizas la otra dentro de tres días la otra dentro de cinco la otra dentro de siete la otra dentro de 11 días no importa todo perfecto atendemos todo como tiene que hacerse pero el momento de que salgan todas las hembras vamos a sacar el mismo día quiere decir que una destetaremos por ser su primer parto a los 28 o 30 días o 32 días no sé la otra a los 21 días no importa pero tenemos que destetar las a todas juntas por esa primera y única vez y luego a partir del segundo parto como las vamos a destetar a todas estas hembras juntas en cinco días todas van a entrar en celo y todas se van a preñar y todas van a tener el mismo tiempo de gestación y ese mismo grupo va a entrar después de los 114 días a parir nuevamente pero ya entran en grupo y la diferencia del parto entre unas y otras es solamente de un par de horas entonces ahí es el chiste de manejar la cosa de forma adecuada y pueden hacer muchísimas cosas tras transferir los lechones débiles débiles a una y los gordos a la otra pueden hacer manejos pueden hacer un montón de cosas que ayuda mucho al manejo de los lechones entonces eso se hace entran las hembras se espera a que empiece la fecha de parto y empieza la atención del parto nosotros el momento de la cruza no sólo anotamos el día sino también anotamos la hora y eso es importantísimo porque vamos a ver qué relación hay entre la hora de monta y la hora de parto por ejemplo nosotros hemos determinado que un 80% de las hembras que cruzamos en las mañanas también paren en las mañanas no todas pero un buen porcentaje de modo que yo puedo estimar que voy a hacer las montas siempre en la mañanita para que paran las chanchas siempre en la mañanita estamos hablando de la primera inseminación o de la primera monta entonces eso también pueden regular para que tengan los partos también con esa secuencia eso es muy importante porque cuando las chanchas paren de noche es un trabajo especial para el que cuida las tienen que quedarse hay que ponerle un colchón porque el parto en la maternidades de rejillas y pisos de cemento el parto dura entre una hora y media y dos horas y media más o menos porque nacen 13 lechones y con pesos relativamente livianos pero en la cama profunda van a parir 16 a 20 lechones y con muy buenos pesos de modo que los partos van a durar mucho más van a durar tres cuatro horas y hay que estar atendiendo el parto porque son cerdos que van a tener buen peso se van a fatigar las hembras estamos manejando con la alimentación diferenciada de tal manera que los partos tendrían que ser naturales esa es la idea de la alimentación diferenciada que no hayan partos distoicos donde tenga que meter la mano nada solamente se puede meter la mano cuando por algún motivo de mala suerte se haya atravesado un lechón no quiera salir ni de cabeza ni de potito sino que se ha transversado ahí entonces hay que meter la mano acomodarlo y sacarlo solo en ese caso pero generalmente el 90% de los partos son naturales y no hay ningún problema entonces cuando nazcan los lechones lo que tenemos que hacer es atender inmediatamente los ombligos desinfectar el ombligo hacer el nudo prepararlo dejarlo bien y ponerlos a los cerditos en una fuente de calor en el nido de las maternidades todas tienen nidos con sus lámparas infrarrojas para que genere una temperatura de 35 grados y los ponemos ahí a los lechones y esperamos el segundo parto yo personalmente nos recomiendo que haya parido la madre el primer lechón la madre y ponerlo directamente a la teta a que tome el calostro es muy importante que tomen el calostro evidentemente es muy importante pero también es mucho estrés que están ahí con el parto el dolor del parto están incómodas y encima ponerle los lechones a que estén chupando sus tetas a mí me parece que eso es demasiado estrés lo que yo recomiendo si ustedes quieren pueden seguir si no lo dejan yo os recomiendo nace el primer lechón le manejo el ombligo si puedo ya descolmillar lo y cortar la cola o hacer también a las muescas porque yo recomiendo muesquear a los animales para tener una genética propia en la granja pero eso vamos a hablar después entonces yo os recomiendo nace el primer lechón le atiendo el ombligo corto la cola saco los caninos arreglo todo eso y lo pongo en una fuentecita de calor van a hacer el segundo hago lo mismo lo seco muy bien lo limpio saco todo el epitelio ahí y listo y así van naciendo los lechones y están listos y recién cuando la madre ha acabado de parir los 16 17 lechones y ha botado la placenta hay que fijarse que la placenta está entera que esté completa todo está bien una vez que está listo saco toda la placenta y todo lo que ha quedado del parto lo pongo en una bolsa y lo llevo a una fosa de compostaje de mortandad donde todas las sustancias que sobren los testículos de los lechones que castramos los lechones que se mueren o los chanchos que se mueren se los pone a la fosa de compostaje y después de un año eso lo pueden utilizar como fertilizante fantástico ni los huesos sobre todo desaparece bueno entonces una vez que ha acabado de parir la hembra lo que tengo que hacer es recién pesar los lechones tengo que pesarlos no puedo pesarlos mañana ni pasarlo mañana porque estoy apuradito no tengo que pesar por eso se llama peso al nacimiento y ese peso es crucial e importantísimo y tengo que registrar y muesquear digamos que tengo mi primer parto pongo primer parto lechón número uno peso el lechón uno uno ha pesado dos kilos perfecto el otro pongo parto número uno lechón número dos perfecto cuánto peso unos 700 y así sucesivamente de modo que yo sé mirando las orejas de los cerdos cuando ya han crecido qué edad tienen cuando parieron quién fue su mamá quién fue su papá con qué peso nació parto de cuántos lechones con qué peso destetó en un peso de cuántos destetados o con un número de tantos destetados y eso es el valor genético que me va a dar la madre y también a los lechones para la selección posterior para tener un programa genético personal en cada granja eso es importantísimo muy bien entonces una vez que ya la chancha botada la placenta ya está más tranquila me fijo que esté todo bien que no haya infección que no haya nada entonces le saco todos los lechoncitos y se ponen a chupar calostro el primero y el segundo día los dejamos tranquilos y no los molestamos y a partir del tercer día vamos a empezar con el sistema del nipling y el sacling que es un secreto del doctor edmund mclure que yo lo estoy aplicando con muchísimo éxito eso está en el curso muy bien detallado cómo funciona pero les digo que la que la verdadera meta de este invento del doctor edmund mclure es tratar de lograr que los estómagos de los lechones maduren lo más antes posible y no dependan de la leche de la madre sino que dependan de la comida del alimento balanceado de la fórmula del lechón para eso hay un proceso que es este nipling ni sacling para que los cerditos vayan pudiendo comer la comida pudiendo comer antes de tiempo si nosotros no hacemos el nipling y el sacling los lechones van a empezar a osmear la comida van a defecar encima porque tienen la leche de la madre que es deliciosa y tiene grandes cantidades la madre por eso seleccionamos madres lecherísimas para que chupen la leche y nada más que la leche entonces la mayoría de los lechones no comen la comida la deja ahí a pesar que ponemos a partir del tercer día la comida ni la huele defecan encima encima la echan juegan no le dan no hacen caso en cambio con este sistema del nipling el sacling los lechones ya el cuarto y quinto día de vida ya están comiendo 60 gramitos cada lechón que eso es una verdadera maravilla y cada día que pasa van a ir comiendo más de modo que el día del destete estos lechones están comiendo entre 500 y 600 gramos cada uno eso es maravilloso porque cuando la madre es muy lechera y tenemos que destetar los lechones a los 21 días porque de otro modo no vamos a tener 2.45 partos al año por madre entonces tengo que sí o sí destetar sacarla la madre yo dejo a los lechones no hago destete sino desmadre saco las madres dejo los lechones levanto las rejillas y hago grupos de 25 30 lechones y puedes hacer el destete segregado por sexo o puedes hacer el destete segregado por por peso entonces haces tu grupito y esos grupitos de 25 30 cérditos se van a ir al destete y van a mantenerse en ese grupo hasta el final porque no se pueden buscar mezclar grupos o qué sé yo porque se pegan se pueden matar genera estrés heridas y problemas que no queremos tenerlos y hay que tratar de evitarlos de modo que tenemos que conformar los grupos de nuestros lechones los lechones en ese momento eso es lo importantísimo entonces una vez que hemos destetado y hemos hecho el nipling y el sacling los cerditos como les estaba contando van a empezar a comer y qué es lo que sucede básicamente en el sistema tradicional cuando no se usa el nipling y el sacling los lechones dependen totalmente de la leche de la madre y muy poquito de la comida entonces cuando yo desteto a los 21 días los cerdos no saben comer algunos ni siquiera han comido nada otros han comido un poquito pero solamente para jugar porque la leche es básicamente su alimento esos 21 días entonces yo los desteto y los cerdos no saben comer entonces el primer día no come nada el segundo día tienen tanta hambre que ya empiezan a comer algo y el tercer día si comen pero como sus estómagos no están acostumbrados a la comida que les va a dar diarrea y entonces ahí estamos fritos porque el cerdo va a empezar a bajar de peso con la diarrea y yo tengo que ponerle antibiótico para controlar la diarrea el tercer día va a estar controlada la diarrea pero el cerdo que destetó con 7 kilos ya va a tener 5 kilos porque ha perdido 2 en esos días que no ha comido nada y se ha deshidratado por la diarrea entonces ya hace efecto la el antibiótico ya los cerdos se recuperan de la diarrea y empiezan a comer poquito lentamente y hasta que tengan nuevamente el peso con que destetaron han pasado entre 10 y 12 días lo que significa que voy a tener que dar al cerdo en un engorde de 30 días más por eso es que se hace un sale los cerdos en 6 meses y no en 4 entonces con este sistema del nippling y el sacling yo me evito todos esos problemas porque mis cerdos a partir del tercer día ya están aprendiendo a comer el balanceado que yo he determinado como de lechón o de inicio o de pre inicio o como quieran llamarlo pero esa es la comida que van a comer los lechones en la maternidad que los destete siguen comiendo esa comida en el sistema tradicional tiene está en piso de cemento con su rejilla etcétera y entonces viene uno en la mañana y le da su comida pone dos kilos y medio tres kilos y en la noche le vuelve a poner otros tres kilos y está comiendo los seis kilos que necesita o siete para para nutrirse para dar la leche para esos 12 13 lechones pero hay muchas madres que son sumamente lecheras y esos 6 7 kilos no les son suficientes una madre tiene que entrar con un peso x al parto y debe perder máximo 30 kilos las primerizas entran generalmente con 220 240 kilos y las cerdas de segundo parto adelante ya están con 260 kilos y deben perder 30 kilos máximo y durante el proceso de lactación si no comen lo que necesitan comer se van a enflaquecer y una cerda que se enflaquece que en palabras técnicas se llama la cerda se cayó una cerda flaca que sale al destete con 50 70 80 kilos menos esa cerda no va a entrar en celo va a tener un celo falso ya estás perdiendo 21 días y cuando agarre y se y se empreñe sea la cruz efectiva esté preñada esa cerda no va a parir 16 ni 20 lechones va a parir 46 o tal vez 8 porque estaba muy flaca y los próximos dos partos también se van a echar a perder por lo tanto hay que evitar a toda costa que la madre se enflaquezca como les digo tiene que entrar con cierto peso bajar 30 kilos y de ahí tengo que tratar de que recupere su peso en la maternidad por lo tanto yo recomiendo que le den de comer a la madre cuatro veces al día y no van a comer de porque seamos chicos lindos no van a creer tenemos que inducirlas a que coman entonces yo recomiendo una atención de parto o de la maternidad de cuatro veces al día yo entro en la mañanita apenas comienzo a trabajar digamos que sean las ocho de la mañana entro a la maternidad que hago lo primero el comedero de la madre lo limpio con un trapito limpio bien desinfectado hervido limpio todo para que no hayan saldos de la comida del día anterior que se pueden haber fermentado y puedan producir problemas con la madre entonces limpio bien y ahí le pongo a la madre dos kilos y medio y la madre como no ha comido gran cosa de noche se para se levanta está hambrienta come los dos kilos toma su agua y se echa en esa primera pasada aprovecho para limpiar porque hay una rejilla donde van a entrar los orines y encima se quedan las heces fecales vengo con mi carretilla limpio las heces fecales y las llevo a la fosa común de compostaje para que siga compostándose eso o puedo utilizar para llevar también a la compostaje de mortandad para que ayude a que haya un mejor compostaje de los cuerpos de los cerdos que están en ese compostaje de mortandad y entonces una vez que he hecho eso lo que tengo que hacer es limpiar el comedero de los lechones también voy a atender el comedero de los lechones en inox chrome el platillito que ya todos conocen lo limpio y le pongo muy poca comidita como les digo el tercero cuarto quinto día pongo mis gramitos para que los cerdos ya empiecen ya en el curso como les digo en el nipling y saccline está todo muy bien explicado y también tengo un bidón de agua hervida donde le voy a poner a sitpa que le voy a poner promotor l para incrementar el peso del desarrollo de los lechones que tienen esa agüita especial listo con eso he acabado todo el trabajo me voy y vuelvo a las 11 de la mañana y la de ser desechada tranquilita los lechones se han tomado su leche están jugando están haciendo todo hay un nido ahí que tiene que tener su lamparita infrarroja póngale de piso en el nido también cascarilla la maternidad está con cascarilla donde están los lechones y donde está la hembra no hay cascarilla hay una plataforma de cemento para que la madre esté fresca porque tenemos dos temperaturas antagónicas que manejar en el galpón de maternidad los lechones necesitan 35 grados de temperatura por eso necesitamos las lámparas infrarrojas pero la madre su temperatura de confort está entre los 20 y 25 grados entonces tiene que estar en esa plataforma tengo que tener un extractor eólico tengo que poner ventanitas cruzadas cuatro ventanitas dos a este lado y dos pero cruzadas para que no haya cruce de aire porque cuando hay cruce de aire generamos hipotermia y empiezan las diarreas entonces cuando hace mucho calor jugamos con las ventanitas y el extractor eólico cuando hace demasiado calor en el trópico podemos abrir las dos puertas que hay en la maternidad si no hay mucho viento podemos abrir las dos si no hay viento las dos y si hay algo de viento sólo una para que la refresque a la hembra si los lechoncitos baja la temperatura a 20 grados 25 grados se van a meter a su nidito y van a estar confortables con su lámpara infrarroja pero la cerda va a estar en su temperatura de confort esa es la manera de manejar la temperatura en las maternidades ya de noche cuando es fresco ya no hay problema se cierra todo a no ser que sea en verano que se pueden dejar las ventanitas abiertas con mallas contra los mosquitos y bien protegido todo ok esa es la manera de atender entonces a las 11 de la mañana vuelvo a entrar a la maternidad y la chancha va a estar echada los lechones jugando y le vuelvo a poner a la madre un kilo y medio o dos kilos de comida y la madre me va a mirar y me va a decir que quieres tú aquí ya no que no te necesito para nada no va a pararse a comer entonces tengo que inducirla a que se pare no con choqueadores eléctricos ni a patadas ni puñetes sino con cariño golpeándola hay que obligarla a que se pare al principio es difícil pero después las hembras ya van a conocer ya lo ven a uno que llega a las 11 y automáticamente se para pero al principio hay que inducirla hay que ayudarla a que se pare se levanta y va y toma su agua y al tomar agua está su comidita ahí y come no hay ningún problema y después se queda paradita comiendo y después se echa yo ya he cumplido mi trabajo me voy vuelvo a las 3 de la tarde la vuelvo a molestar a la madre como les digo eso es sólo al principio en las primerizas otra vez la induzco a que se para va toma su agüita hay comida come muy bien y al último al irme a las 5 o 6 de la tarde le dejo otra vez dos o tres kilos para que coma en la nochecita un poco y después se duerma y en la mañana ya va a tener otra vez hambre con esas cuatro pasadas he atendido a la madre su comida he atendido sacando las heces fecales de las rejillas he atendido los comederos de los lechones he atendido cualquier problema que se presente y tengo una seguridad de un manejo óptimo de mi maternidad esa es la manera que se maneja la maternidad hasta los 21 días tenemos el apoyo del niple y el sacling vamos a hacer los traslapes y todo lo que explicamos en el curso y con eso la maternidad ha sido atendida correcta y perfectamente bien entonces tenemos que empezar después ya hacer el traslado de los lechones al a la sala de destete o de que llaman pre inicio o inicio como quieran llamarlo a todos tienen nombres especiales pero es el momento en que los cerditos están destetando a los 21 días y se van a la sala continua yo los recomiendo estos sistemas de wing to finish en cama profunda porque lo más importante para que el cerdo nazca o crezca rápido es que tenga un buen arranque ya tenemos el principal arranque que es el peso de nacimiento que lo vamos a obtener en las salas de gestación con las celdillas y la alimentación diferenciada entonces tenemos los mejores pesos eso ya es una maravilla los chanchos todos los lecciones van a ser vivaces por su peso van a chupar la mayor cantidad de leche y se van a adaptar al nipi y el sacli y una vez que se adapten al que les hace ese tratamiento lo siguen y lo persiguen para que les dé la comida y ahí pueden aprovechar para darle también unos días más a los pobres lechones que tienen poco peso y los van emparejando en peso al destete final eso es una verdadera maravilla que sólo se logra con este sistema entonces yo me tengo que llevar primero saco todo ya he sacado las madres se han quedado los lechones se conformado los grupos y voy a sacar esa cascarilla que tenga porque en la maternidad no se usa nada más que cascarilla lo saco la cascarilla y la pongo en el destete tal cual está reparto homogenizo y de ahí aumento la cascarilla hasta la el grosor que pertenece a la esa etapa y recién llevo los lechones y los pongo ahí en grupos de 25 y 30 con sus comederos seco mojado automáticos encima las plataformas y hasta su cascarilla encima entran los cerdos ya conocen la cascarilla no se fatiga ni nada por el estilo y empieza el proceso de comer y dormir comer y dormir y nosotros a los lechones que son pequeñitos cada 12 días cada 13 días vamos a hacer el control de amoniaco y empezar con las homogenizaciones y los cerdos los vamos a inducir a que coman bien y con las fórmulas alimenticias de alto nivel nutritivo que estamos recomendando los cerdos cuando pasan los primero para les hago recuerdo que tienen que estar los cerditos hasta que tengan 12 kilos comiendo la comida de lechón de maternidad ya la comida de los lechones comen hasta que tienen 12 kilos a los 12 x hago el traslape y les paso ya la fórmula de destete o de preinicio y los cerdos empiezan a crecer de tal modo que cuando tengan 60 días de vida ya están pesando 32 kilos esa es la verdadera maravilla y de ahí saco toda lo que es la cama y la llevo al engorde aumento lo que tengo que aumentar como está muy bien explicado en el curso entran los cerditos ya con los 32 33 kilos y empieza el engorde que ya es sencillísimo hay que homogenizar cada vez más a menudo a más grande el tamaño de los cerdos más a menudo la homogenización hasta que los cerdos llegan a los 80 85 kilos y de ahí ya no hay que homogenizar nada ellos lo hacen automáticamente solos ya saben que hay que hacer y lo van repartiendo desaparecen los olores desaparecen las moscas desaparecen los gases tóxicos reduce la incidencia de las enfermedades no hay moscas y no hay lagunas de oxidación y esa maravilla se ha manejado de la mejor forma posible y óptima para que podamos probar y controlar que nuestro alimento balanceado está funcionando como debe y está respondiendo a las exigencias que tenemos como todos los cerditos tienen sus orejas muestradas y cada uno tiene un número diferente entonces yo sé el parto número uno el lechón tres ese nació con dos kilos el departo siete el lechón número cuatro ese nació con un kilo 200 entonces hay que ayudarlo entonces lo que voy a hacer es en ese grupo que he llegado a homogenizar con peso lo que necesito yo es que podamos controlar los pesos de los cerdos y sacar un promedio y para sacar ese promedio sin pesar a todos voy a pesar al más livianito a un mediano y a un cerdo grande como tengo los números entonces ya sé cuáles son los lechones al principio es un poco difícil pero después hay el fenotipo ya lo conozco ya sé cuáles son los cerditos entonces cada 15 días voy a pesar al pequeño voy a pesar al mediano voy a pesar al grande saco el promedio de incremento de peso y calculo cuánta comida he dado en esos 15 días y divido cuánto he dado de comida en esos 15 días y cuánto ha sido el incremento promedio en ese día por lo tanto sé cuál es la conversión si no tengo los resultados esperados quiere decir que mi comida no está funcionando y hay que hacer los ajustes necesarios para mejorar la calidad nutritiva de ese alimento generalmente con las fórmulas que estamos dando él está funcionando según la tabla que les damos está funcionando perfectamente bien de modo que más de un 90 95 por ciento de las personas que manejan todo lo que les recomendamos llegan evidentemente a los dos meses entre 30 y 32 kilos y listo y esa es la manera básicamente en que se puede manejar a los cerdos en el sistema de cama profunda hay que revisar simplemente en el destete que la tolva de la esté siempre con comida que nunca jamás esté vacía ni sábados ni domingos cuando tengan feriados y que si yo hagan turnos una persona se queda esta semana la otra la otra semana si es una sola persona va a tener que ir un ratito a atender no es mucho tiempo con 15 minutos que atienda la granja los sábados y domingos está todo arreglado entonces ese es el modo de manejar la maternidad y el destete en el sistema de cama profunda las personas que tengan consultas o que quieran saber algo más pueden escribirme a mi whatsapp por favor mi whatsapp es más 591 707 3628 con eso pueden hacer sus consultas yo con mucho gusto les voy a explicar y arreglar o ver cómo quieren obtener el curso para que tengan todo el conocimiento pleno bueno voy a empezar a responder y a las preguntas la primera que me preguntan es de dónde soy soy de bolivia aquí hemos desarrollado y hemos hecho esta innovación gracias al gobierno de dinamarca de dinamarca así que es así como hemos ido desarrollando esto hemos tenido reconocimientos hemos tenido premios hemos tenido muchas cosas y está ahí tengo a mi amigo bruce que es mi alumno mi alumno del perú hola bruce un gran saludo me alegro que esté siguiendo este live esta vez te espero para el jueves pero puntualito no te no te olvides de dónde tiene que dice insignia de donador de top one que será citó no creo yo todavía en el tick tock soy medio nuevo no conozco muy bien es necesario una mezcladora aparecer su propio alimento pero mil veces y yo no tengo nada en contra de las fábricas de alimentos balanceados son unos buenos muchachos que hacen su plata están vendiendo alimento balanceado pero yo recomiendo personalmente que cada uno tenga su propia fábrica de alimento balanceado porque según los reportes que tengo de mis 1500 alumnos que ya están años criando sus cerdos es mucho mejor hacerse su propio alimento balanceado porque les va a costar muchísimos más barato entre un 30 hasta un 50% más barato y la eficiencia nutricional es de un 50% más o sea es lo mejor es hacerse cada uno su propio alimento balanceado que es tener una fábrica de alimento tener un molinito con las cuatro salandas para poder moler con los cuatro grados cuatro ceros tres ceros dos ceros y un cero que comen los cerdos y listo y tener una mezcladorita eso es todo un lugar donde almacenar los sacos fíjense que cuando hago yo mi alimento balanceado muelo el grano le quito toda su protección muelo la soya le quito toda su protección y por si fuera poco lo mezclo y le pongo vitaminas y minerales entonces ese alimento balanceado que son células vivas van a empezar a tener un proceso de reducción quiere decir que se van a oxidar y se van a reducir y las moléculas que están dentro del alimento se van a ir rompiendo y van a ir perdiendo su cualidad alimenticia es decir que si yo hago el alimento balanceado debo hacerlo cada tres días para que mantenga al 100% su valor nutritivo en las fábricas de alimento balanceado mezclan y almacenan la comida para venderla a los clientes y están ahí 15, 20, un mes, dos meses, tres meses cuando ya han perdido su valor alimenticio por lo menos un 10, 15, 20% entonces es mejor hacerse su propio alimento y para eso tener una mezcladora ingeniero buenas noches podría hablarnos un poco más sobre el circovirus ahí si estoy frito no te puedo hablar yo no soy veterinario no tengo autorización de hablar ese tema básicamente yo soy ingeniero agrónomo he desarrollado la cama profunda de la cama profunda del manejo de la nutrición de la homogenización del uso de hojas excel para monitorear tu granja del plan genético del proyecto de factibilidad ya todo te puedo hablar pero no puedo tocar los temas que son específicos de los veterinarios mil disculpas ¿cuántos alimentos son desde el destete hasta los finalizados los nombres? bueno yo uso básicamente una fórmula para gestantes una fórmula para lactantes una fórmula para primerizas y machos una fórmula para lechón una para destete una para inicio uno para desarrollo uno para acabado uno y otro para acabado dos son nueve fórmulas que yo utilizo porque cuanto más cerca más fórmulas tengas más cerca estás de darle a todos lo que realmente necesitan porque el alimento balanceado tiene como función principal el cubrir al 100% los requerimientos nutricionales de los cerdos si me faltase un 10% por decirte de lisina no le he puesto la lisina en la cantidad que debo esa fórmula no va a cubrir los requerimientos totales de los cerdos es muy importante entender en el curso ahí está todo lo que necesitas saber buenas noches envíeme número mi número es más 591 707 13 628 de Bolivia 591 cuando quieras mándame y te voy a dar las indicaciones como puedes adquirir el curso si quieren saber sobre la cama profunda los invito a visitar mi página de tiktok ahí tengo muchísimas publicaciones donde hablo de todo lo que es la cama profunda cómo funciona también estoy en facebook estoy en instagram estoy en youtube estoy en todo lado estoy en lo que antes era twitter estoy en linkedin estoy en bueno en todo lado donde he podido he metido así que ahí están todas mis informaciones tengo un área de 60 metros cuadrados para trabajar bien con 50 cerdos en cama profunda mira tienes que hacer una división simple agarra 60 metros entre 1.5 y puedes tener 40 cerdos no puedes tener 50 puedes tener 40 cerditos y ahí los vas a desarrollar sin ningún problema buenas noches ingeniero con qué desinfecta la pajilla con nada imposible si pongo yo desinfectante mato los microorganismos eficientes y ahí es el fin de la cama profunda y empiezan las putrefacciones empieza a elevarse la temperatura de la cama profunda porque ya va a ser anaeróbica ya no hay los microorganismos nada no se desinfecta absolutamente nada lo único que se hace la desinfección es en la maternidad y en el destete cuando nos toca el todo adentro todo afuera cuando salen todos los animales y van a entrar los nuevos ahí se desinfecta y os recomiendo un amonio cuaternario fuego con lanzallamas y además poner un cal y con eso está fantásticamente para que todo funcione bien cuántos alimentos son de destete hasta el finalizador bueno eso ya he contestado se puede aplicar la triple porcina en lactancia cuántas dosis se aplica ese tema desgraciadamente no soy veterinario no puedo tocarlo y no hay que un veterinario puede ayudarlos en eso ¿de qué departamento se encuentra? yo estoy en Cochabamba el curso puedes adquirirlo desde 60 dólares hasta 500 dólares dependiendo cuánto tiempo de asesoramiento si quieres respaldos, no quieres respaldos en fin, el curso está ahí como les digo ya les di el número perfecto cuánto cuesta el curso ya acabo de decirles ahí consultan los precios evidentemente entran a mi página les recomiendo entrar a mi página web donde tengo mi plataforma que se llama comunidad es críaecológica de cerdos.com barra comunidad barra ahí entran nuevamente críaecológica de cerdos una sola palabra .com barra comunidad barra ahí hacen clic y ahí van a entrar a la comunidad donde hay unas letras amarillas negras en fondo amarillo donde dice ingresa a la comunidad hacen clic y te va a pedir tu correo electrónico tu clave, etc haces clic y ya entras a mi comunidad se abre para ti la comunidad y ahí con tu tarjeta de crédito o débito puedes pagar los 60 dólares o puedes pagar 300 o puedes pagar 500 según qué es lo que quieras y cuánto quieras así que es este ¿qué departamento es? soy de Cochabamba no, yo soy paseño pero vivo en Cochabamba ya más de 20 años he vivido en Santa Cruz otros 20 años soy pionero de la persicultura en Bolivia he puesto la primera granja en Bolivia en 1972 antes que Monteagudo antes que Santa Cruz en el 1980 puse la primera granja industrial en Santa Cruz en Guarnes y hemos soy socio fundador de Adepor hemos hecho con Juan Armando Antelo y unos amigos todos los esfuerzos para que ingrese Adepor a la CAO ahora son miembros de la CAO y todo eso lo hicimos en esas épocas en los años 80 ahora ya nadie me conoce ni sabe quién soy yo pero así ha sido tengo los documentos que me ha dado la Cámara Agropecuaria del Oriente Adepor tengo los documentos tengo certificados de todo lo que les digo ¿se puede usar la papa y el suero de leche de engorde? sí se puede usar claro que sí se puede usar pero hay que hacer un buen tratamiento porque la papa es prácticamente un 85% de agua entonces le estás dando de comer agua a los cerdos entonces lo que yo he optado cuando he trabajado en el altiplano es hacer chuño y tunta específico para los cerdos y entonces esa papa es deshidratada y tiene mucho valor de proteína y tiene todos los aminoácidos pero es otra técnica llámame en mi teléfono y te puedo explicar con gusto cómo es pero no es cuestión de poner papa y poner suero tiene que ser tu fórmula hecha en base a la programación lineal simple para que puedas cubrir todos los requerimientos nutricionales al 100% al menor precio posible hay las programaciones lineales desde qué sé yo 30 dólares creo que valen hasta 5000 dólares la programación lineal puedes utilizarla te enseñan cómo utilizarla todo funciona perfectamente bien saludos desde el ecuador cómo se crea el microorganismo no se crea papito querido los microorganismos están en las heces fecales de los cerdos y en los orines y ahí se 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 botan todo eso encima la cascarilla de arroz y empiezan a multiplicarse pero también se van multiplicando los malos los microorganismos buenos y los malos y lo que tienes que aprender es a homogenizar que simplemente sirve para que los microorganismos buenos se multipliquen y los malos se mueran y estos buenos van a hacer que todos los gases que hay ahí los van a transformar en nitritos y nitratos que los vas a usar como abono cuando uses el compost como abono orgánico y desaparecen los malos olores los gases tóxicos las moscas no necesitas agua para lavar y así funciona ¿cuántas cabezas de cerdo tienen? mira papito yo tengo 78 años he tenido desde 1972 muchas granjas propias y también en sociedad pero ahora ya me he dedicado a descansar de trabajar no tengo la fuerza ya soy viejo soy un anciano y lo que hago es desarrollar todo lo que he aprendido para que ustedes aprendan todo lo que yo sé y puedan tener el mayor éxito yo a mis 70 años he inventado el sistema de cama profunda manejando dos granjas una de 60 madres y una de 30 madres y hemos desarrollado tengo asesoro a muchas granjas yo personalmente la granja del altiplano tenía 60 madres luego me fui a Santa Cruz puse una granja de 200 madres también manejé una granja de 600 madres me vine a Cochabamba y manejé una granja de 1700 madres y de ahí ya me dediqué a investigar esto de la cama profunda y ahora solo transmito todo lo que he inventado para que ustedes se beneficien de todo lo que yo experimenté durante 10 años buenas noches ingeniero los cerdos pueden entrar en contacto directo con la cal no en absoluto porque la cal está a 15 10 centímetros debajo de la arena o sea que no hay nada además una vez que llegan los orines la cal viva se vuelve cal apagada se encrusta se vuelve una costra fuerte y protege que todo lo malo de abajo suba arriba y todo lo malo de arriba vaya abajo entonces es una cosa magnífica que aísla todo y funciona perfectamente bien saludos dice ¿quién dice? Ever Pablo hola Ever ¡ah! hola Ever esta mañana esta tarde estuvimos juntos que un saludo grande vamos a aprender juntos no te preocupes yo te voy a transmitir todos los conocimientos para tener una granja de 10 madres ¿cuánto espacio se necesita? por madre necesitas entre 100 y 120 metros cuadrados para en ese espacio poner los galpones de maternidad de destete de gestación de engorda de monta una casita una casita para un cuidador y tu fábrica de alimento balanceado ¿de qué está compuesta la cama profunda? la cama profunda tiene 3 3 capas una capa de cal una de arena fina seca y cascarilla de arroz y donde no haya cascarilla de arroz puedes utilizar todo lo que sea celulosa puedes utilizar maíz rastrojo de maíz picado al 12% de humedad puedes utilizar rastrojo de trigo puedes utilizar cascarilla de café picada al 12% todo lo que sea celulosa menos madera o sea ni acerrín ni viruta porque la molécula de la madera es la lignina y los microorganismos eficientes no saben compostear o fermentar la madera si la celulosa entonces eso es muy importante que tomen en cuenta muy bien ya no tengo más preguntas entonces aquí hay todavía una más si o si se tiene que usar jaula de gestación si desgraciadamente nosotros hemos tratado como este es un programa amigable con el medio ambiente hemos tratado de manejar sin jaula pero como nacen 16 a 20 lechones sin jaula el aplastamiento es brutal la mortandad está por encima del 35% nos hemos visto obligados a diseñar un modelo en que la cerda esté confortable esté lo mejor posible pero tiene que estar en jaula encima de una plataforma porque de otro modo el aplastamiento es brutal y con este sistema la mortandad ni siquiera llega al 4% entonces esas jaulas funcionan perfectamente bien bien ya hemos llegado ya me pasé del tiempo un gran saludo a todos muchísimas gracias nos vemos este sábado a la misma hora 10 de la noche hora de Bolivia para continuar seguiremos hablando los temas más importantes sobre la cama profunda si quieren saber temas específicos mándenme a mi whatsapp qué tema quisieran escuchar qué tema les interesa con mucho gusto los ayudo un abrazo a todos hasta el sábado hasta el sábado hasta el sábado hasta el sábado